Hola opositores, si soñáis con una vida tranquila y lejos de esos miedos por perder vuestro puesto de trabajo, hoy os presentamos una oportunidad única para cambiarlo definitivamente. Y es que se han convocado 17 plazas de personal de limpieza de edificios para el Ayuntamiento de León. Si queréis saber más, sigue hasta el final del vídeo que te descubrimos todas las ventajas que tiene esta convocatoria. En primer lugar, esta convocatoria todavía está pendiente del plazo de apertura, pero si queréis estar atento a todas las novedades que tengan que ver con esta oposición, solo tenéis que darle al botón de seguir en nuestra web y nosotros os avisaremos de todo. Por ello en MAD hemos desarrollado una formación específica con el objetivo de que podáis conseguir una plaza de limpiador en el Ayuntamiento de León. En este caso hablamos del nuevo paquete ahorro curso MAD 360, un novedoso sistema de aprendizaje continuo que aglutina todo lo bueno del paquete ahorro tradicional con el envío de todo el temario en papel con todas las ventajas de la nueva plataforma virtual, en este caso el curso MAD 360. En esta plataforma podréis encontrar cientos de test para entrenar y practicar hasta el día del examen. También por supuesto el temario online para que podáis estudiar donde queráis, actualizaciones legislativas, técnicas de memoria 360 y mucho más. Como estáis viendo es el momento perfecto de conseguir la mejor formación del mercado al mejor precio posible porque nosotros siempre os acompañaremos en todo momento porque recordad hay otras opciones para opositar pero no son mal. Y si os ha gustado este vídeo suscribíos por aquí en nuestro canal y déjanos un like. ¡Gracias!